Segura Manta Tengo varias cosas en mi cabeza Varias cosas que a mí me pesan Varias cosas que a mí me estresan Y no puedo seguir porque seguramente Tengo varias cosas en mi cabeza Varias cosas que a mí me pesan Varias cosas que a mí me estresan Y no puedo seguir Tengo una oportunidad de seguirte hacia allá O olvidarme de nada más Pero la primera suena mejor Tener un tiempo contigo me gustó Me tachas tus planes Y eso no justifica que no me ames Porque tú sé mi vida en lo que estás Vos, tú y yo, buscas love como yo Estamos bien perdidos Dímelo por favor Segura Manta Tengo varias cosas en mi cabeza Varias cosas que a mí me pesan Varias cosas que a mí me estresan Y no puedo seguir porque seguramente Tengo varias cosas en mi cabeza Varias cosas que a mí me pesan Varias cosas que a mí me estresan Y no puedo seguir Y no puedo seguir Gracias.